Hola a todos, soy Juan Carlos Cuestas, profesor de Economía en la Universitat Jaume Primer de Castellón en España. Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy me gustaría que retomáramos el tema de la evolución del mercado inmobiliario. Después de todo lo que nos ha estado cayendo económicamente y geopolíticamente durante este año, me gustaría que retomáramos ese tema y que analizáramos cuál ha sido la evolución de los precios del mercado de la vivienda en España y qué prognosis tenemos sobre lo que puede ocurrir durante el próximo año en el mercado de la vivienda. Muy bien, sin más me gustaría pediros que por favor os suscribáis a este canal, es una alternativa al turista. Mi intención es llevar a la economía al público en general y sin más voy a pasar a mostraros unos datos de la página web del Idealista.com. Bueno, pues aquí tenéis la evolución de los precios en el último año de la página web del Idealista.com. Os voy a mostrar cuál ha sido la evolución de la variación interanual de los precios por mes. Fijaros que en el último mes, en octubre, ha habido un crecimiento de un 5,2%, lo cual es remarcable para lo que nos está cayendo. Y durante los últimos tres meses vemos que el crecimiento también ha sido notable, 3,9%, 4,4%, 5,2%. Si comparamos con los datos de los meses anteriores a estas fechas, incluso los datos del año pasado, lo que observamos es que el año pasado estamos creciendo un 3,5%, 2,8%, 2,1%, en febrero 2,4%, 2,3%, 3,3%. Sobre esta fecha podríamos haber culpado al inicio de la guerra de Ucrania, pero sin embargo con la crecida de los precios brutal que hemos tenido este año hubiéramos esperado una corrección de los precios de la vivienda. Lo contrario, observamos que el crecimiento interanual del precio de la vivienda va al alza. ¿Esto qué se puede ver? Se puede ver a un motivo fundamental y es el incremento de los costes de producción debido a la inflación. Han aumentado los costes de electricidad, gas y otros inputs, y por tanto eso se revierte en el precio de venta de las viviendas, sobre todo de vivienda nueva. ¿Por qué me sorprende un poco todo esto? Me sorprende porque hemos observado un incremento de los tipos de interés bastante sostenido. Básicamente en junio estábamos todavía a tipos de interés casi negativos del Euribor y bueno, pues esto ha crecido y estamos en unos tipos de interés. El Euribor a 12 meses está a 2,8%, lo cual es un incremento muy significativo. Lo que uno espera es que esa crecida de los tipos de interés haga que las hipotecas sean más caras, haya menos demanda de vivienda y por tanto los precios de la vivienda no crezcan tan rápido al menos. ¿Por qué no ha sido así? Bueno, pues primero porque aquellas personas, familias que habían decidido comprar vivienda, pues quizá lo que hagan es corregir qué tipo de vivienda compran. En vez de comprar una vivienda de 4 habitaciones, pues quizás compran una vivienda de 3 habitaciones. ¿Hace eso que disminuya el precio por metro cuadrado, que es lo que estamos mostrando aquí? Y bueno, pues no tiene por qué, porque realmente lo que estamos haciendo es, en vez de comprar una casa de un piso de 4 habitaciones, compramos un piso de 3 habitaciones. Y por otro lado, la subida de tipo de interés sabemos que tiene un retraso con respecto a cómo afecta al resto de las variables económicas. Quizá si estemos hablando de esto dentro de un año o dentro de incluso 6 meses, el dibujo sea distinto y observemos cierta corrección. De hecho, eso es lo que se espera. Lo que yo espero es que haya cierta corrección en el mercado inmobiliario en los próximos 6 meses. Ya no digo caídas, no vamos a ver una crisis como la que tuvimos a partir de 2008 en adelante, y luego con la crisis de deuda, el austericidio, etc. Pero sí que vamos a ver una corrección, una corrección en el mercado de vivienda y estas crecidas del 5,2% pues a lo mejor ya no van a ser tan altas. Tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes. Una que este año vamos a crecer al final del año en torno al 4, algo por ciento, lo cual es bastante, de nuevo, para lo que nos está cayendo, está muy bien. Pero sí que para el año que viene las previsiones es que la economía española crezca en torno al 1, algo por ciento. Es muy bajito, pero no es recesión. Algunos analistas argumentan que quizás sí que tengamos un par de trimestres con recesión. El año que viene yo no lo veo, pero bueno, esto es una cuestión de muchas veces de religión. Pero lo que sí que creemos es que las tasas de desempleo se van a tener al nivel que están al 12 y pico por ciento y no van a bajar, no van a subir tampoco. Eso no es relativamente bueno, porque España siempre ha sufrido de un problema crónico de desempleo y ahí está, y lo sucio sería que consiguiremos bajar la tasa de desempleo. Pero parece que para el año que viene la cosa va a estar un poco cruda con las tasas de desempleo y esto evidentemente va a revertir en el resto de las variables importantes, consumo, inversión y dentro de la inversión la compra de vivienda, la inversión en vivienda nueva, de nueva construcción, que es la que entra en la variedad de inversión. ¿Un momento para comprar? ¿Un momento para comprar? Bueno, si vais a mantener la vivienda más de cinco años, sí. Si la vas a vender dentro de un año, la vas a reformar, la vas a vender dentro de un año, a lo mejor no es un buen negocio ahora mismo. Aquí hay una cuestión también de cuánto tiempo se quiera mantener la vivienda. Muy bien, pues nada, eso es todo. Daros las gracias por ver el vídeo. Os agradecería, como os he dicho en la introducción, que os suscribáis al canal. No lo estoy monetizando, no me llegan los suscriptores, me da igual. Lo hago para llegar al público en general y sin más, os deseo un buen día. Muchas gracias. Chao.